Buenos días, hoy nos encontramos con Irene Bonilla de Matra y la marca John Deere. Correcto, el día de hoy estamos dando inicio a nuestra campaña por una Costa Rica más verde. Lo que nosotros estamos buscando es tener un poco más de impacto a nivel ambiental sembrando un arbolito por cada equipo John Deere que vendemos. Y por ese arbolito que nosotros sembramos, John Deere como fábrica siembra dos más. Entonces al final del año nosotros queremos sembrar, nuestra meta es llegar a 150 arbolitos. Hoy estamos en Santa Ana pero próximamente queremos hacer otra iniciativa igual en lo que es San Carlos en La Fortuna. El día de hoy se sembraron 50 árboles, ¿verdad? El día de hoy, correcto, sembramos 50 árboles. Tenemos 20 colaboradores de Matra que participaron junto con sus familias generando así conciencia no solamente en nosotros como empresa sino replicándolo a nuestras familias y de igual manera como estamos representando cada uno de los equipos que han comprado a nuestros clientes ellos recibirán también un certificado para también tener esa conciencia a nivel país. Irene, ¿qué tipo de arbolitos sembramos el día de hoy? Bueno, sembramos aguacatillo, sembramos corteza amarilla, sembramos gallinazo, entre varias otras especies porque realmente hicimos una mezcla para poder realmente aportar a la zona. La otra actividad de San Carlos está programada para este año, ¿verdad? Está programada para este año, todavía no tenemos una fecha específica pero sí será muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!